Mira, en otra página exactamente igual o análoga a la competencia a la que te acabo de enseñar está en PluginBootic a 130€ ¡Qué barbaridad! O en Toman a 125€ ¡Flipante! Y... ¡Pum! Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Juanpa de Ingeniería Musical y ya sabéis que me gusta cumplir siempre con vosotros ¿Vosotros cumplís? Pues yo cumplo absolutamente más ¿Por qué digo esto? Digo porque ayer puse un Instagram Story en mi cuenta de Instagram que te la dejo por aquí, puesta, ahora mismo en la que pedía entre 300 y 400 sis reacciones a esa historia y si había, subía otro plugin nuevo gratis que está disponible solo por 5 días y es la... ¡Oh! ¡Vale! Entonces, nada, lo habéis cumplido Voy a enseñártelo, vamos a descargarlo, a ver de qué se trata Es una locura, es una auténtica locura de plugin que todos necesitáis ¿Vale? Un plugin de mastering que normalmente cuesta 129 dólares y te lo voy a enseñar y lo vas a poder conseguir por cero Así que quédate, mira cómo se hace y solo te queda disfrutar ¡Vamos para el PC! ¡3, 2, 1, go! ¡Oh yeah! Ya estamos aquí en el ordenador y sí, efectivamente el plugin que te voy a regalar es el Ozone 9 Elements que es auténticamente un pluginazo, un all-in-one de mastering ¿Vale? Antes de enseñarte cómo se hace y cómo conseguirlo quiero recalcar que no quiero ser pesado subiendo solo contenido de buenas oportunidades de plugin gratis y demás Ya sabéis que me gusta mucho también dar buenos tips, reviews de plugin, tutoriales completos de otras cosas, de producción, mezcla, mastering y todo eso Pero claro, al ver que se terminaba esta oportunidad en 5 días y también al ver que el Bajara Supermassive que subí hace apenas 5 o 6 días atrás que te lo dejo también por aquí arriba os gustó tanto y os ha servido tanto pues bueno, no me ha quedado más remedio que pedirlo a ver si queríais tenerlo y traerlo de nuevo yo que siempre quiero lo mejor para mi gente ¿Vale? Igualmente quédate porque vendrán más plugins buenos, seguro más buenas oportunidades y por supuesto más consejos, tips, tutoriales y de todo, de todo, de todo Este es tu canal musical, recuérdalo Por cierto, si has llegado a este vídeo y resulta que ya no está disponible este plugin en oferta a 0€ mira la descripción donde te digo cómo conseguirlo cuando salga de nuevo gratis en promoción de manera automática, ¿vale? sin que tenga que estar buscando ni nada porque cada cierto tiempo al año y tal lo suelen sacar de nuevo de promoción, ¿vale? así que no te preocupes mira el vídeo hasta el final para saber de qué se trata y cómo se hace y te lo pongo, te lo dejo aquí abajo en la descripción, ¿ok? bien, dicho esto os voy a dejar todos estos links en la descripción también para que los tengáis este primero es de info para que veas por si no lo conoces para que compruebes de qué se trata este Ozone 9 de Futuro of Mastering in Your Hands tal y cual bien, hay diferentes versiones la versión más básica que es la Ozone Elements 9 normalmente es de pago y ahora vamos a ver cuánto cuesta normalmente pero la puedes conseguir a 0€, 0$, 0$, 0$, 0$, 0$ cualquier moneda ¿vale? aquí tienes toda la info sobre el plugin por si necesitas saber un poco más de qué se trata y tal cuáles son sus versiones mayores cuál es la menor qué tiene una, qué no tiene otra en fin, te lo dejo por la descripción, ¿vale? pero básicamente se trata, como te digo de un plugin un all-in-one un software que puede funcionar tanto lanzado desde un secuenciador desde tu DAO como ya sea FL Studio Logic, el que sea Ableton, el que sea puedes lanzarlo desde ahí o también puedes utilizarlo desde fuera Standalone, ¿ok? ejecutarlo como si fuera un programa independiente que también es muy bueno para no ir agotando todos los recursos de la CPU si ya tienes cargado mucho tu proyecto dentro de tu DAO ¿qué podemos encontrar en este plugin? pues todas las herramientas que se necesitan en un proceso de mastering junto con muchas más funcionalidades que lo hacen ultra versátil y ultra efectivo si bien es cierto cuando ya llegas a un nivel muy alto de mastering quizás necesites tener plugins dedicados a parte de cada uno de los procesos es decir, varios plugins de EQ varios plugins de compresión varios plugins de ensanchador de imagen estéreo plugins, saturadores, excitadores, en fin pero lo que te quiero decir si lo que necesitas es estar totalmente organizado y quieres algo que da un resultado muy bueno sin tener gran conocimiento sobre el proceso de mastering este es tu plugin, ¿ok? bien, ya que sabemos un poco de qué trata este Ozone 9 quiero que bajemos abajo y veas lo que cuesta normalmente en la página oficial de Isotop este Ozone Elements 129 dólares luego está la versión estándar que trae más procesos que vale 249 y luego la Advanced que vale 499 dólares bien, yo te voy a enseñar a descargarlo totalmente gratis y te voy a decir qué trae dentro te lo voy a explicar rápidamente no lo voy a instalar porque yo ya tengo el Ozone 9 Advanced pude conseguirlo con una oferta parecida a esta aunque no era gratis me salía a 199 y lo aproveché la verdad es que lo rentabilicé mucho porque bueno, uno de mis servicios principales es Mecle Mastering y hará como un añito y medio o así lo quería probar y la verdad es que le saqué bastante partido entonces básicamente no voy a poder instalar el Ozone Elements porque ya tengo el Advanced que ya lo incluye dentro ok, pero bueno si necesitas saber cómo se instala cualquier cosa te voy a dejar por aquí arriba en la esquina un vídeo donde explico cómo instalar, organizar los diferentes tipos de instalación de plugin dentro de FL Studio 20 y si no es FL Studio se hace similar con cualquier otro lado así que te va a servir mucho te lo dejo aquí arriba pues bien, ya no me enrollo más y quiero enseñarte donde encontrar esto totalmente gratis vamos a ir a Google directamente para que lo haga rápido y sencillo si no también te lo voy a dejar como siempre en la descripción ok tenemos que poner aquí Splice Ozone 9 y Enter y el primero que nos sale igualmente como digo lo tiene en la descripción directamente download for free descargalo gratis Ozone 9 Elements esto es una página oficial de plugin que probablemente ya la conozcas es totalmente seguro totalmente real totalmente original ok como sabes yo todas las oportunidades que traigo son oportunidades de plugin originales que puedes descargar no a la piratería porque te va a causar problemas en tu DAW y no estás colaborando con que creen y mejoren todo el software para que nosotros hagamos toda nuestra música cada vez mucho mejor mucho más fácil y mucho más cómodo como ves aquí o sea que el 5 de junio se acaba esta oportunidad o sea en resumidas cuentas que ya estás tardando tienes que darle al download free y descargar voy a hacerlo contigo para que veas bien cuál es el proceso no lo sé lo estoy viendo ahora mismo probablemente te pida registrarte la página y luego te la mandarán al correo o algo así vamos a probar y vemos que tal vemos que aquí hay algunas escuchas también para ver cómo afecta el plugin y tal ya tú le vas echando un ojo a todo pero antes de darle aquí a download for free quiero enseñarte para que veas el precio que tiene mira en otra página exactamente igual o análoga a la competencia a la que te acabo de enseñar está en plugin boutique a 130 euros qué barbaridad o en toman a 125 euros flipante y pum gratis vámonos bien pues nada lo que te digo vamos a proceder a descargar a ver qué nos pide le damos a download for free y efectivamente nos pide que nos registremos que te pide un nombre de usuario tu nombre completo tu email tu password sencillito y fácil por lo menos no son muy pesados pidiendo datos pues voy a rellenarlo en un momento y ahora vuelvo bien una vez que ya te has registrado no me ha hecho falta ni ir siquiera a mi correo para confirmarlo no sé por qué te sale ownet vale como si fueras ya poseedor del plugin le haces click y te viene directamente aquí o sea súper sencillo tienes una serial number y un instalador tienes que darle aquí a install para mac o para windows y le da a windows y automáticamente se te viene aquí un ejecutable .exe que te lo va a instalar con un proceso totalmente guiado como te digo ya tienes ahí en la tarjetita de arriba como instalar plugin por si te queda alguna duda así de sencillo ni más ni menos fácil bueno bonito ultra barato a cero y para toda la familia quiero también hacer una pequeña review enseñándote que tiene este ozon 9 elements rápidamente no me voy a entretener mucho pero quiero que lo veas si venimos aquí a la página de info que te había enseñado al principio también y le damos a aquí pinchamos en ozon elements te van a salir más información todavía sobre ozon elements pero básicamente lo que tiene este plugin es un ecualizador muy pro lo podemos ver aquí puedes elegir entre analógico y digital puedes elegir entre estéreo o ecualización midside o ecualización lr la verdad es que está súper guay y súper bien ¿qué más trae? trae un ensanchador de imagen estéreo muy potente la verdad yo lo he usado mucho y lo sigo usando en mi proceso de mastering este es el proceso de ensanchador estéreo de ensanchamiento estéreo y también te trae un maximizador o limitador en este caso estos tres procesos son los que vas a conseguir totalmente gratis con esto y te aseguro que vas a poder mejorar mucho tu sonido controlando todo esto decirte también que si quieres un tutorial completo es este es el ensanchador de imagen y tal decirte eso que si quieres un tutorial completo absolutamente completo de este plugin solo os voy a pedir que este vídeo supere los 200 likes y todo el mundo que no esté suscrito lo haga ahora mismo y suba un tutorial completo de Ozone Elements 9 para que sepas controlarlo como un auténtico profesional en fin lo dicho que muchas gracias por estar aquí hasta el final del vídeo ya sabes cómo se descarga y cómo conseguir este gran plugin totalmente profesional a un precio de 0 dólares 0 euros totalmente gratis y nada espero que te haya gustado como ves ya ha terminado aquí ahora mismo la descarga tan solo habrías que ejecutar y seguir los pasos para instalar y muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto mi gente